La empresa pionera en la comercialización de café soluble y tostado en Centroamérica, planta de torrefacción de café plantosa, fue galardonada por la Asociación Salvadoreña de Industriales por su valioso aporte al país. Estamos seguros que nosotros somos la marca preferida del Salvador en temas de instantáneo y también de tostado y molido. Lo que una empresa visualiza en el futuro simplemente son esperanzas, pero cuando llega, entonces esa realidad se hace presente. Y eso es lo que tenemos ahorita, esa familia que hace todos los sueños de esta empresa una realidad. Y es a favor de toda esta persona que tengo yo a la par mía que día con día trabaja. Los premios ASI son un reconocimiento a los representantes del sector industrial por su valioso aporte para impulsar el desarrollo social y la reactivación económica del país. Celebrados el 12 de junio de cada año, fecha que la Asamblea Legislativa declaró como Día Nacional de la Industria. Si nos sentimos todos, toda la empresa, estamos muy satisfechos, estamos muy orgullosos de este reconocimiento y obviamente después de esto viene un compromiso, viene un compromiso con estar a la altura de la industria en El Salvador. Plantosa es familia, esta empresa es eso, la filosofía de la empresa es que todos somos una familia y por eso es que tenemos dentro de la filosofía Plantosa es café, es familia. En la búsqueda por mejorar la productividad de sus marcas, Coscafé, Aroma y Dureña, Plantosa con más de 28 años de experiencia en el rubro, busca competir con mercados internacionales y dar a conocer un café hecho en El Salvador. Así que parte de, creo que del premio es justamente esas compañías que comprenden los retos que significan visualizar todo eso el día y mañana y si hay líderes fuertísimos en El Salvador, yo los tengo aquí sentados conmigo a la par. Así que más que bendecido por estar con todos ellos para que esta empresa siempre siga adelante y espero también que las otras empresas tengan sus propios liderazgos y líderes con fortaleza para que El Salvador pueda salir adelante en estos tiempos. Informo para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.